Ayer, la verdad que me puse a leer en voz alta aquí en este programa la cantidad de propiedades que tienen o que ustedes consideran que tienen a través de testaferros, por ejemplo, la familia Bríñole y la verdad que suman millones, millones y millones y millones. La verdad que yo recuerdo a Bríñole cuando empezó la gestión en el Colorado porque él estaba orgulloso de que andaba en un autito viejo y él decía, soy un tipo del pueblo, yo soy un tipo del pueblo que viene a ayudar al pueblo, etcétera, etcétera, y hoy ya dejó de ser un tipo del pueblo, ahora es un tipo con muchos recursos económicos. Absolutamente, Gabriel, así es. Ahora, el que fustilla, el que castilla, ahí habla, es el personaje más rico, el sujeto más rico del Colorado. Y lo que decimos nosotros está a la vista de la población, no lo oculta además, obscenamente muestra todo su patrimonio que nosotros estimamos aproximadamente que en 20 años alguien que llegó al Colorado, para decirlo vulgarmente, con una mano más grande, hoy aproximadamente, que es lo que se ve, un capital de 1.300 millones de pesos. ¿Nosotros qué hicimos? Hicimos una investigación que nos llevó algunos años y presentamos una denuncia a la justicia federal, en la cual el patrimonio del señor de la familia, porque está a nombre de sus hijos y algunos... Se escucha mal, se escucha mal, se cortó la comunicación. Sí, se cortó, aparentemente, vamos a llamar de... Del fijo. Sí, 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 ahí vamos, de acá. Bueno. Un ratito. Un ratito, Miguel, Gabriel. Bueno, leemos otro mensaje, a ver qué dice este mensaje. Felicitaciones y apoyo al personal policial femenino que tuvo más huevos que cualquier varón para dar su opinión públicamente, dice este mensaje de la audiencia. Yo quiero que me confirmen los policías que nos escuchan, que nos escucha mucha gente y muchos policías, qué pasó con esta chica, porque realmente es muy doloroso que la hayan puesto en disponibilidad, porque ahora que estoy viendo el mensaje es viejo, sí, es del 14 de mayo de este año, ¿no? Bueno, acá me dicen, su jefe la acosaba. Ah, bueno. Ahí lo retomamos a Pablo López Pereira y después, si querés, continuamos con esto. Pablo, 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 ¿estás hablando solo como loco malo? Pablo. Hola, Pablo. Hola, ahí está, se corta porque estoy en la ruta acá. Se cortó y seguiste... Pero donde tenga señal me estaciono. Claro, seguiste solo hablando como el loco que anda por la calle hablando solo. Bueno, pero ahora ya te volvimos a contactar. A ver, estoy mirando la denuncia que hicieron ustedes, es impresionante, ¿no? Ahí decís que Briño, que venía con una mano atrás y otra adelante. Ah, sí. Ahora, en el año 2013 montó la empresa El Colorado Constructora. 2013, sí. Bueno, y lo puso a nombre del hijo, porque el hijo era un chico sin trabajo, sin ingresos, sin nada en particular. Sin ninguna experiencia previa, sin ninguna formación, digamos, profesional, de oficio, que acredite que pueda tener una empresa a los 26 años. Pero, de pronto, a esa edad, se convirtió en dueño del Colorado Constructora, que tiene construcciones, tiene una superficie de 9.400 metros cuadrados, una gran construcción. Una flota de camionetas, camiones, distintas maquinarias, dos retropalas, Massey Ferguson, una motoniveladora New Holland, una excavadora a cadena marca New Holland, una minicargadora de numeración. Todas estas máquinas de valores millonarios, dos camionetas Toyota Hilux, una camioneta marca Ford, un camión Iveco Tector modelo nuevo, un camión Volkswagen modelo nuevo. Bueno, todo eso, ustedes lo valoran en 263 millones de pesos, y que si le sumamos todo lo demás, a esa empresa estaría valiendo 475 millones de pesos. Y todo figura a nombre de Ariel Marcelo Bríñole, ¿no? Bueno, y después tenemos un corralón, el corralón Bermejo, que está a nombre de un señor Ramón Alberto García, que le pertenecería, ustedes dicen, este corralón pertenecería a Mario Bríñole y Clara Graciela Doroñuc, pero opera a nombre de esta persona, ¿no? Sí, esa persona, disculpame Gabriel, era un empleado municipal, que de repente tiene un corralón, es decir, un empleado municipal, todos sabemos lo que gana, y de repente este joven, que yo lo conozco porque era mi alumno también de 20 y pico, íntimo amigo de Ariel Marcelo Bríñole, de repente arma un corralón, así que la verdad que es muy asombroso, ¿no? Claro, o encontraron oro, hui hui, plata hui hui enterrada, la plata hui hui se supone que era la que los paraguayos en la época de la guerra de la triple alianza, cuando venían los argentinos y los brasileños, los paraguayos iban enterrando el oro y la plata para que no lo agarren los aliados, bueno. Exacto. Y después se buscó durante mucho tiempo la plata hui hui, había gente que encontraba y no le contaba a nadie. Sí, parece que este es uno de ellos. Claro, parece que encontraron la plata hui hui, primero Ariel y después este que era amigo de Ariel, capaz que se fueron entre los dos y encontraron, vos sabés que para encontrar la plata hui hui vos tenés que ir una noche, que la luna no sé qué, y ves como una especie de fosforescencia verdosa abajo de un árbol y ahí tenés que cavar, y ahí encontrás la plata de la época de los paraguayos, ¿no? Sí, así es, así es. Acá parece que esta gente que no le conocemos ninguna herencia que hayan obtenido, ni ninguna que hayan ganado la lotería, de repente se han hecho una fortuna. Y vaya casualidad que esta fortuna en los últimos 20 años, ¿no? Casualidad que tiene que ver que coincide con el kirchnerismo, son los 20 años que han estado en el gobierno. O sea, que han encontrado un tesoro en los últimos 20 años, mientras a todos los demás, ciudadanos mortales y comunes como nosotros, cada vez estamos peor y vamos para atrás, ellos han amasado una fortuna incalculable, porque lo que nosotros estamos denunciando es lo que se ve y lo que no se ve es lo que no sabemos. ¿Qué habrá? También, porque nos dicen que hay, que no podemos todavía aprobarlo nosotros, departamentos en otras provincias, casas en la capital, en Formosa, en otros lugares y activos guardados sigilosamente, o que no lo podemos demostrar, por eso no lo denunciamos, pero obviamente que sospechamos que existe mucho más de lo que nosotros decimos. Vos sabés que esto de que Ariel y su amigo García encontraron la plata hui hui, se enteró Mario, el papá, y le dijo Mario a Clara Doronuc, che, parece que los muchachos encontraron plata hui hui, vamos a buscar nosotros también, capaz que encontramos, y encontraron parece, porque compraron un campo cerca del Colorado, en la ruta provincial número 3, cerca de Villados 13, 186 hectáreas, alambrado, corrales, piquetes, ahí tienen 200 animales, vacunos de muy buena genética, 100 vacas madres, bueno, estamos hablando de, en total, 185 millones de pesos. Así es, y no tenés que pasar por el 210, se llama la colonia donde ellos están. Está iluminada, parece un aeropuerto, porque tiene 6 jirafas que nosotros sospechamos que son jirafas del alumbrado público del Colorado, con LED, todo, es una, todas instalaciones de primera línea, y como decís vos, animales de genética, así que, yo también acá, nosotros también nos hacemos una pregunta, ¿y dónde está la AFIP? ¿Te acordás de aquella película? ¿Y dónde está el piloto? Sí. ¿Y dónde está la AFIP que, este, inspecciona a los quiosqueros y a los almaceneros, a los pequeños comerciantes? ¿Cómo no han observado este incremento patrimonial? Y el otro grave problema también, como en Formosa, está en la constitución que los funcionarios públicos tienen que hacer declaración jurada, pero no está normado eso, acá nadie hace declaración jurada, entonces, de un repente, como decimos los formoseños, aparecen fortunas de gente que, como formoseños hemos visto, que eran de clase media tirando a un cuarto o más abajo todavía. A ver, Pablo, con un sueldo municipal, por más buen sueldo que sea, con un sueldo municipal, aunque sea de intendente, no se puede hacer toda esa plata. Porque, a ver, después está el corralón Pellegrini, otro corralón del año 2022, el año pasado, grandes dimensiones, 4.950 metros cuadrados, un valor de 267 millones de pesos, bueno, todos los bienes que hay adentro de ese corralón, que se calculan, 356 millones, bueno, después una camioneta marca Jeep, 18 millones, y después el hijo mayor, el concejal Fernando Daniel Bríñole, inauguró un boliche bailable que se llama Guinza. Sí, sobre un predio de 3.000 metros cuadrados, que representan 5 terrenos públicos, que se le podría haber dado a aquellos que necesitan y no acceden a la tierra pública en el Colorado. 3.000 metros cuadrados, un boliche espectacular de dos pisos. A ver, ¿esa tierra era fiscal? Sí. Ah. Así es. Y yo no estuve en el Consejo Deliberante, no había sido concejal, cuando aprobaron que esa semejante dimensión ahora figura como si fuera una sola parcela. A ver, a ver si entiendo, a ver si entiendo. Sí. Tres, una enorme tierra fiscal que de pronto queda en manos del hijo del intendente, donde él construye un boliche bailable, y la municipalidad dice, che, vamos a darle a Fernandito este terreno porque él merece, él tiene derecho a tener su propio... Su propia tierra. Su propia tierra, su propio negocio. Y ahora vale más o menos 184 millones de mangos, eso que la municipalidad regaló o vendió por moneditas, no sé en qué condiciones, ¿no? Así es. Fíjate vos que estamos hablando de 3.000 metros cuadrados, y estamos hablando de una superficie que serían cinco terrenos. Claro. Que se le podrían haber otorgado a la gente. Bueno, esto es de esta manera. Esto es lo escandaloso que sucede. Y cuando por ahí el intendente dice que nosotros estamos en campaña electoral, y por eso hacemos la denuncia en estos momentos, yo le quiero hacer recordar al público que te está escuchando, y al intendente que yo hace 25 años que vengo denunciando estos desmanejos y de la administración de Mario Brinio. Le sé que no es ahora que lo denunciamos. Ahora sí formalizamos una denuncia, primero en el fuero penal de la provincia de Formosa, y ahora en el buscado federal. Pero las denuncias que venimos haciendo datan de extenso tiempo. Ahora, este muchacho Ariel ahora va a ser concejal, porque la mamá que estaba ahí de presidente del consejo se va de diputada. Y entonces va a estar papá, intendente, mamá diputada, Fernando, hijo, concejal, y Ariel, que es constructor, que es empresario, va a ser también concejal. Que aparte es proveedor del Estado. Aparte, la empresa constructora del Colorado de los Briniole le alquila la maquinaria a Mario Briniole. No sé si se entiende. Mario se alquila sus máquinas para trabajo que paga el municipio, es decir, que paga el pueblo del Colorado. Entonces, es un escándalo a todas luces esto, y yo celebro que hoy puedan estar en todos los medios provinciales, que vos lo puedas reflejar en tu programa, que siempre ha acompañado a quienes hemos intentado hacer algo para abrirle los ojos a la comunidad. Aparte de los que nombraste la familia Briniole, su hija es la jefa de asesores legales, su sobrina es la contadora de la municipalidad, las hermanas trabajan en el municipio, así que si querés observar un ejemplo de nepotismo, acá es el Colorado. El Colorado es el ejemplo más cabal, la colocación de acomodar parientes y amigotes en el gobierno del municipio que pagamos todos los coloradenses. Pablo, impresionante el trabajo que hicieron. A ver, vamos a distinguir lo que es el Radio Zoo de lo que es una denuncia penal. Radio Zoo es el comentario de pasillo que sí, que Mario Briniole tal cosa, que la mujer esto, que el hijo tal cosa, sí, el comentario, el dice qué. Y otra cosa muy distinta es cuando se hace una investigación, se pone nombre y apellido, se pone en montos, se pone en metros cuadrados, se pone en los vehículos, se pone en los camiones, camioneta, se le pone contenido y se investiga lo que se va a denunciar y se lo lleva a un juez y uno asume la responsabilidad de firmar la denuncia. Yo quiero poner en valor eso, porque una cosa es que yo escucho de toda la vida el enriquecimiento de muchos funcionarios, ¿no? Pero es todo jarabe de pico, es decir, dicen que dicen, ¿no? Ahora, el trabajo que vos hiciste con Emanuel Ciesanis, de buscar las propiedades, de ponerle valor, de buscar los metros cuadrados, de ver de dónde salió, de poner los vehículos y las características, y luego firmar la denuncia, decir, esto no puede ser porque los millonarios estos no tienen cómo justificar las compras que han hecho. Eso es importante. El hecho de hacerse responsable de la denuncia y no quedar solamente en el dice qué. Porque es fácil, es fácil la crítica del dice qué. Lo que es difícil o lo que requiere más coraje y más, digamos, seriedad, es hacer la denuncia que vos hiciste con Emanuel Ciesanis. Así es, nosotros coincidimos con esa apreciación, Gabriel, y aparte, no solo como ciudadanos hacemos esta denuncia. Emanuel Ciesanis y yo somos concejales, es nuestra obligación, si observamos que existen estas anomalías y esta situación, es nuestra obligación denunciarla, porque si no, como bien decís vos, Radio Soho nomás comentamos y hacemos manifestaciones públicas sobre esta situación y no vamos a donde tenemos que ir. Hay que ir a la justicia, es nuestra obligación hacerlo. Pablo, gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos, Gabriel, le mando un abrazo a Guillermina y a toda la audiencia. Y a toda la audiencia simplemente le quiero decir que tenemos que dejar de servirnos de las administraciones y del Estado y tenemos que servir al pueblo. No es posible que sucedan cosas como las que denunciamos. Totalmente de acuerdo. Pablo, te mando un abrazo y realmente es un orgullo y es una gran satisfacción tener gente como vos que se anima a poner la cara y a poner la firma, ¿eh? En cosas que hace mucho tiempo la gente lo sabe, lo comenta, lo murmura, pero no se animan a decirlo públicamente. Vos, junto con Emanuel Ciesenes, lo están haciendo con muchísima, con muchísima solvencia. Gracias, Pablo.